Ya llega la cuponera de descuentos iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-Checkup. Los Amores de Sarmiento, en el Teatro Gran Pilar. 15.08 de la tarde y arrancamos con una nueva edición de Tiempo Fuera. El tercer programa, sí, es el tercero. Sí, sí. Vino Julio, vino Norma y hoy viene Carolina Suárez. Sánchez, Sánchez. Carolina Sánchez, perdón, te confundí con una jugadora de la selección argentina de básquet femenino que justo me había escrito. Bien, Carolina Sánchez, ¿por qué la invitamos hoy? Porque al igual que la mayoría de los que ven este programa, consumen este programa, y justamente yo que lo hago, queremos un Derky mejor. Y en particular ella quiere un Derky más limpio. No es así, Carolina, muy buenas tardes. Bienvenida a Tiempo Fuera. Muchas gracias por la bienvenida. Sí, así es. Quiero un Derky mucho más limpio, entre otras cosas. En realidad lo que yo quiero es un Derky que pueda progresar con los recursos que ya tenemos. Y uno es este mismo, poder tener un poco de tiempo, que no requiere mucho de limpiar y poder generar conciencia. Que es parte de lo que yo quiero. Que es totalmente, que no es nada utópico, es totalmente posible, realizable, y que hasta el día de hoy, yo siendo Derkina, no he visto que se haya hecho de forma relevante con el tema de la limpieza de Derky. Bien, Carolina, contanos, bueno, un poquito de vos, me contaste, va fuera de micrófono, que vivías en Derky hasta los ocho años, te fuiste y volviste ahora de vuelta. ¿Cómo fue ese reencuentro con la ciudad? ¿Cómo la encontraste? ¿La encontraste igual como la recordabas? ¿La encontraste mejor, peor? Bueno, en realidad, bueno, yo me crié en Derky, como decías, en realidad yo iba y venía, porque yo sufrí un trauma a los ocho, mi padre mató a alguien, ¿no? Oscar Sánchez, muchos lo deben de conocer, Oscar García Sánchez, trabajador social. Después de ahí me fui a vivir a Capital Federal, donde mi madre, que muchos derquinos también la deben de conocer, Marta Chazarreta, trabajadora social también. En realidad no es que dejé de visitar Derky, porque venía a visitar a Derky cada tanto, ¿no? Y siempre me ha resultado bastante deprimente el estado en el que he visto a Derky, sabiendo las posibilidades que tiene Derky, sabiendo cómo es la gente de Derky, que la gente de Derky me ha dado una infancia realmente feliz, la amabilidad de ellos, etc., a pesar de que yo tenga cierta crítica últimamente. Y al volver, al decidir instalarme, porque mi decisión es poder continuar viviendo acá en Derky durante muchos años, porque Capital Federal y otros lugares me han saturado. Los que conocen o que han vivido en Capital Federal sabrán que es una locura escuchar sonido de autos, gritos, tensión, ansiedad, etc., y que Derky, más allá de la suciedad y todo eso, genera una energía más calma, más amigliera. Y sí, no es que lo he visto de golpe, sino que al llegar y encontrarme y tomar de poder, ¿cómo se dice?, asimilar de saber que estoy por empezar a vivir por muchos años en un lugar en el que no está limpio como puede estar, con las posibilidades, que puede estar más limpio, es muy triste. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, creo que nos pasa un poco a todos, ¿no?, esto que vos decís, la ciudad me altera, me pasa a mí, o sea, no me altera, no me altera, sino que como que se vive a otro ritmo, me suele suceder, bueno, yo trabajo en Capital, vuelvo para Presidente Derky al mediodía, y como que acá encontrás una calma distinta a la que quizás hay en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad de Buenos Aires, bueno, la ciudad que no duerme, le dicen, yo coincido plenamente en eso, porque vas y a la hora que vas, encontrás siempre gente que está yendo, viniendo a las corridas. Bueno, hoy me pasó, ahora el mediodía, no sé si lo sentiste vos, cuando venía para acá, yo camino tres cuadras para tomar el colectivo, vi la, Derky era la ciudad de Buenos Aires, había como una tensión, una, la gente apurada, ¿no?, ¿viste?, cuando no decís, che, algo rarito pasa, presta atención, mirá, porque por lo general cuando pasa esto, ves un patrullero a dos cuadras, hay un choque, pasó algo. Sinceramente no llegué a ver nada, pero me pasó lo que vos decís, y dije, che, esto no es Derky. Igual creo que en eso coincido, creo que hay cierta mayor tensión en ese sentido, con lo de los patrulleros también, voy a hacer una acotación, a mí me pasó algo bastante desagradable, yo tengo un lugar donde una voluntaria mía me robó, ¿no?, y por aquí motivo, que es muy largo explicar, que no lo voy a explicar, y que, espero que lo escuche la señorita, una policía que estoy en proceso de hacer la denuncia correspondiente, hizo, me agredió físicamente, de forma ilegal, una policía de presidente de Derky, y están haciendo abuso de poder, la policía, de una manera bastante extrema, y disculpá si va fuera de la temática, ¿no?, pero sí, tenés razón, y rectifico lo que digo antes, veo más tensión, veo más tensión, asumo que también está muy relacionado con el tema de la crisis económica, pero sí. No, a ver, acá, como te dije fuera de aire, está el micrófono abierto, cada uno dice lo que quiere, acá no hemos prohibido jamás la palabra de nadie, así que, si es una situación que viviste vos, se puede contar totalmente. Sí, yo lo digo porque estoy 100% segura de que no fui la única que ha sufrido este abuso de poder de parte de la policía. Y también lo menciono, para las personas que apoyan a la policía, de que conozcan esto, porque sé que hay mucha ignorancia respecto a eso, y que creen que cuidan, y sé que hay policías que, si bien yo no creo en la policía, sé que hay policías que tienen la mejor intención, pero no es así la realidad en la mayoría de los casos. En mi opinión, y que estos casos, así como lo estoy contando ahora, que se sepan. Mirá, justo hablás de un tema que íbamos a contar después, después íbamos a hablar de un anuncio que hizo hoy la Ministra de Seguridad, Patricia Burrich, ayer dio un anuncio del sistema electrónico para despachos de embarcaciones deportivas, y en esa reunión que tuvo la Ministra, se acercó a Vlarenov con la prensa. La prensa, la patria movilera, como se le dice, preocupada por la violencia con la que se vivió el último corte del Puente Pueyrredón, de los 500 cortes que realizó la unidad piquetera, donde le pegaron a un camarógrafo y a un cronista totalmente identificados, porque el cronista está con el micrófono en la mano de A24 y el camarógrafo está con la cámara, o sea, bien identificados, y después le tiraron un gas lacrimógeno directamente a los ojos a un cronista de Canal 9 y Canal IP, entonces, bueno, preocupados por esa situación, de que no se vuelva a repetir, porque marchas hay todas las semanas, hay una, dos, tres marchas hay, donde la policía corta la calle, se deforma un cordón, se deforman cruces con los militantes, entonces la preocupación era, che, nos sortean y nos van a pegar una vez a cada uno, ¿cómo va a ser? A lo que la ministra respondió, no, de ninguna manera, bueno, fíjate este video, le mostraron los videos donde se ve la agresión claramente hacia la prensa, y, a ver, lo que también decíamos nosotros es, el que está en el medio, entre manifestantes y policía, y bueno, una piedra te vas a comer, ahí vale todo, pero si estamos al costado, totalmente identificados, no hace falta que nos peguen, o sea, está todo bien, no hace falta que nos peguen en ningún momento, no, obvio, en eso estamos todos de acuerdo, pero quizás en el momento de tensión, no pueden identificarte, y bueno, la ministra dijo, ¿cómo los identificamos cuando están en el medio? Primero, tenemos una cámara, segundo, hay muchos que tienen micrófono, tercero, hay muchos que tienen pechera, no te identifican, y bueno, estás en el medio, el código de la calle es, vale todo en el medio, listo, vale todo en el medio, pero cuando estás identificado, estás a un costado, hay el video, creo que son 10 policías, contra dos, el video de la gente de Canal América, o sea, más allá de la situación particular, que están viviendo los trabajadores del Grupo América, que bueno, echan unas 400 ya, y están dispensando a otros tantos, les pegan en la calle, obviamente, bueno, la ministra quedó en realizar esta situación, con la Policía Federal, con también la Prefectura Naval, así que, es como vos decís, lamentablemente, y esto lo agrego yo, lamentablemente, hay policía que, no quiere cumplir su función, o no cumple su función, como debería, y bueno, eso, mi total repudio, porque, sos policía, tenés que hacer cumplir la ley, no tenés que violarla, o, pararte en un gris, para hacer lo que vos quieras, en cuanto a la ley, sé que la ley tiene bastantes grises, ojalá algún día, se cambie, sea un poquito más puntilloso, en cuanto a eso, pero bueno, con el grado de, con la altitud que tienen, y la preparación que tienen, nuestros diputados y senadores, nada, agradezcamos que tenemos, porque si, se pone, yo estoy totalmente en contra del Estado, por lo tanto, de las leyes, pero puedo hacer una acotación, así como, resumiendo todo esto, y para que, el pueblo argentino, no solamente de Derqui, recuerde, de que gracias a todas esas protestas, todas esas manifestaciones, toda esa corrida de sangre, todas esas muertes, que han pasado, en la historia de la Argentina, y yo como, también ex viajera, de muchos países, y considero a Argentina, a lado de Brasil, de los mejores países, de los dos mejores países del mundo, hablando ahora específicamente de Argentina, gracias a esas cosas que acabo de mencionar, hemos logrado cosas realmente increíbles, hemos logrado educación pública y gratuita, hemos logrado salud pública y gratuita, hemos logrado un montón de cosas, a raíz de estas manifestaciones, y que yo creo que deberían seguir siguiendo, y que se dejen de, con la gente que diga, de que se están rasgando el orto, y que vayan a trabajar, no, esta lucha sirve, y sirvió, y acá se han logrado muchas cosas, en el que toda la población, no solamente de Argentina, sino de la Argentina, lo está logrando, disfrutando, gracias a esa derramada de sangre, gracias a esas marchas, gracias a esas protestas, a Coto, yo no soy de ningún partido político, repito, yo no creo en el Estado, pero sí creo, en la lucha que ha logrado, y que hace, y que espero, logre, seguir haciendo Argentina, y Dergi. Carolina, dicho esto, bueno, vamos de lleno a la iniciativa, vos contabas que, bueno, ¿cómo se te ocurrió, empezar a...? No me acuerdo. ¿No te acordás qué día, cómo fue? No me acuerdo, no me acuerdo, no, 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 sinceramente no me acuerdo, no me acuerdo. Y, bueno, ¿cuál fue la aceptación que tuvo la gente, en cuanto a, bueno, vamos a la internaestación? ¿Cuál fue los comentarios que recibiste, en redes sociales? Bueno, muchos, asumo que, lo habré publicado, más o menos en 5 o 6, grupo de Facebook, de Dergi, específicamente, con un aproximado de, 2000 me gusta, y no sé cuántos comentarios, muy hermosos, que me han dado fuerza, muy lindos, y la gente que lo ha hecho, saben quiénes son, y si bien se los agradecí en su momento, se los vuelvo a agradecer, y otros comentarios, que, que dan, que dan vergüenza, ajena, no sé si la palabra, sino que da tristeza, e incoherencias, te doy ejemplo, nosotros no tenemos que limpiar las calles, sino la municipalidad, y yo le digo, bueno, está bien, tenemos que esperar, ¿cuántos años, hasta que la municipalidad, se haga cargo de esto? ¿Cuándo vas a ir vos, a la municipalidad, a hacer reclamo? Gente que dice, vamos a juntar firmas, bueno, ¿y cuándo vamos a lograr, de que la municipalidad, se haga cargo? Sí, es cierto, yo estoy muy ocupada, en mi vida, trabajo las 24 horas, en algo aparte, en dos cosas aparte, pero me tomó mi tiempo, para hacer esto, pero no tengo tiempo, para ver a Derky sucia, no tengo tiempo, para andar esperando, a la municipalidad, también gente que ha dicho, te apoyo, te apoyo, en lo que estás haciendo, pero tengo que trabajar, ese día, en ese horario, y yo les digo, bueno, no hay ningún problema, esto me ha pasado, como en 6, 7 ocasiones, que me han dicho lo mismo, y yo les digo, bueno, no hay problema, dame tu whatsapp, así coordinamos, y vamos, y no veo ninguna respuesta, hipocresía, para quedar bien, yo esto, lo he hecho, tres días consecutivos, en los que cada día, me han ayudado, tres personas diferentes, una de forma anónima, otra Eduardo, y otra Facu, que se los agradezco, de gran corazón, con 31 bolsas, de consorcios, bien llenas, para ver, 31 bolsas, de consorcio, sacaron de la estación, del predio de la estación, y todavía no terminamos, 31 bolsas, de basura, 30, o sea, sí, las bolsas, de consorcio, si no me equivoco, miden un metro, son 31 metros, de basura, y no terminamos, y no se termina, o sea, ni la cuarta parte, en el predio de la estación, hay más de, vamos a sumarle, vamos a, no sé si voy a exagerar, más, pero ponerle, debe haber, 40 metros de basura, porque, no terminaron, vamos a sumarle, nueve bolsas más, no vamos a decir, 50, en cuanto a, estas bolsas, porque, a ver, uno ve por ahí, como yo te contaba, anoche, uno ve por ahí, a la mañana, ves limpia la estación, o más o menos, está limpia, o sea, no la ves reduciente, pero, no ves tantas, al mediodía, es una cosa, botellas de, de la marca, de gaseosa que vos elijas, papeles de caramelo, papeles de alfajor, papeles de papas fritas, de la marca que vos quieras, o sea, vacían ahí. Por lo menos, que la dejen llena, para que comamos un poquito, ¿no? Por lo menos, pero, por lo menos, pero, no, no, eh, que es lo, que, que, cuál es lo, el residuo que más, se encontraron en la calle? Eh, papel, a ver, bueno, botellas de alcohol, sí, eh, envoltorios varios, eh, principalmente de, golosinas, y paquetes de, bueno, de cigarros, eh, colichas obviamente, muchos paquetes de, envoltorios de caramelo, no sé, hay como una adicción de caramelos en, en Berkí, eh, qué más, latas de gaseosa, y de cerveza también, eh, y no recuerdo muy bien, pero principalmente esas, principalmente, tema de alcohol, que también es un problema, bueno, todo aquel que, recorra la, la estación de noche, o un fin de semana, un viernes, un sábado, sabe, eh, lo que es, este, bueno, incluso mucha gente que, quizás, evita esa zona, para no cruzar por ahí, para evitar cualquier malentendido, cualquier, a ver, que lo roben, porque están alcoholizados, eh, la verdad que, eh, aparte la estación, que se volvió una zona muy oscura, eh, no sé si corresponde a trenes argentinos, parece que corresponde la, la iluminación de, de la estación puntualmente, es, es una, es una zona muy oscura, el pasillo también, el que comunica a Monterrey, el que comunica al centro de Erqui, ni hablar, este, bueno, también hay gente viviendo ahí, lamentablemente, este, que no reciben ninguna ayuda, nos vemos todos, y están ahí durmiendo, en lo que era el puesto de, de diario que estaba, anteriormente, que ahora se vino, se actualizó, y, nada, los tiempos cambian, y se vino en, en una casa de, de electrónica, de, de venta de auriculares, y, y de todo, este, nada, la verdad que, me, me impacta este número, 31 bolsas de, de basura, si, cuando la juntaron, o sea, cuáles, o sea, cuando ves, contás 31 bolsas, qué, qué decís? Mirá, no llegamos ni a la décima parte, de lo que tendría que, para verlo limpio, así que, te imaginarás, o sea, pensar, que no recuerdo bien, cuando fue, cómo se me ocurrió la iniciativa, y pensar en las 31 bolsas, y saber que falta muchísimo más, es como, se siente un, un trabajo sin fin, yo personalmente, esto lo estoy haciendo ahora, no doy mi compromiso, a largo plazo, esto, una, una, una mujer, propuso hacer un grupo de WhatsApp, en el que yo quiero, poder, dar este ejemplo, a otros vecinos, para que lo continúen, yo voy a seguir haciéndolo, unos cuantos días más, ¿no? ¿Cuál era la pregunta específicamente? ¿Qué es lo que se le viene a la mente, cuando ves las 31 bolsas, y bueno, y ves que todavía queda basura, o sea, ¿cuál es, qué es lo que a uno lo hace pensar ahí, decir, loco, no puede ser esto, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que se le ocurrió en ese momento? Como decía, no pensé que en esos tres días, y hacer esas 31 bolsas de consorcio llenas, y no llegar ni a la décima parte, la impotencia, ¿no? No sé si llega a ser impotencia, porque yo sé que es posible poder dejarla impecable, es como un cachito menos de impotencia, porque hay esperanza, ¿no? O creo, o por lo menos creo en la población de Derky. Lo que sí sé es que la gente, o es una idea, utopía mía, cuando vea que lo que estoy haciendo yo con mis vecinos, se puede hacer, tomen conciencia de que ellos también pueden hacerlo, y mantenerlo. que mientras, y en el peor de los casos, después de poder dejarlo limpio, poder instalar, y que esto es muy, pero muy importante, varios tachos de basura, donde se pueda colocar la basura, porque no recuerdo tachos de basura en la estación de Derky. Que, bueno, eso sí, ya es función, o de darse cuenta a la gente de trenes argentinos, que trabaja ahí, en el municipio, a ver, la Muni pasa, o sea, yo me lo cruzo siempre, que le mando un saludo, porque, trabajó conmigo, la verdad que es una gran persona, la gente de higiene urbana, Jesús Retabar, me lo cruzo siempre ahí, justamente en la estación, y ellos, siempre con bolsas cargadas también, ellos también deberían sugerirle, a la delegada, o a su superior, que pongan un tacho de basura, estamos haciendo el recuerdo anoche, y creo que te dije que había uno, atrás de la pared de colectivos, sí, pero uno no, un tacho chiquito, como vos me habías dicho, de que era chiquito, ¿no? Sí, sí, un tacho normal. Es lo mismo que la nada, es lo mismo que la nada, teniendo en cuenta que hay dos lados, de la parte de la estación de Derky, los que van para el lado de todos, los que van para el lado de Monterrey, etcétera, un tacho chiquito, para mí, es el equivalente a nada, en relación a lo que necesita Derky, y por mi parte, yo no voy a pedirle nada a la municipalidad, a mí me gustaría poder instalarlo, junto a los vecinos, no se me ocurre cómo, para que no lo saquen, ¿no? Por mi parte, yo no quiero tener relación con la municipalidad, en ese sentido, porque no quiero esperar, a pedirle, algo que quizás, lo hagan, días antes de las elecciones. Sí, bueno, justamente, creo que lo hablamos también con Julio, en el primer programa, este, no es un año electoral, vamos a ver, si, si escuchan en este año, porque este año, no hay que ir a votar, viste que esto funciona así, cuando hay que ir a votar. Por eso digo, quizás lo es capaz de lograr dentro de cuatro años. Sí, o dentro, o el año que viene, que hay legislativas, y los que quieren ser concejales por Derky, pasen a escuchar a sus vecinos, después de dos años, donde no pasaron. Igual, repito, yo todo esto, así como para que quede claro, para, a posteriori, de lo que estamos charlando, de, todo tema, municipalidad, partidos, etcétera, yo no, no, o sea, no. No va con vos. No va conmigo. Perfecto. No, no, queda claro, y está, está bien. en este sentido, bueno, te quería, nada, se escucha, ah, es este, es esta ficha, que creo que yo le pegué un toquecito, ahí está, ahí estamos, ahí, eh, dale, lo vamos viendo. Si lo hace la municipalidad, si pone tachos, que es su trabajo, o sea, genial, o sea, bárbaro, no voy a felicitar a la municipalidad, porque es su trabajo, y yo no felicito a nadie, de alguien, de lo que debe hacer. yo doy gracias, si pido un favor, no si es su deber. Bien, acá Rosa nos dice, en la placita que está, en la estación, que da en la parada del 509, no hay tacho para basuras. Claro, no, yo lo que recuerdo, es ver, un tacho de madera, con una bolsa negra, atrás de, eh, la parada del 228, del 520, 228, ahí que está, viste, donde está, eh, sí, que la gente lo usa para sentarse, que es un cantero, en realidad, que no tiene pasto, eh, que es donde está el busto de, está ahí el busto de Eva, sí, está el busto de Eva, Eva Perón, este, no recuerdo, hay tres bustos, no me acuerdo, está el busto de Eva Perón, ahí, ahí creo que yo recuerdo, pero sí, en el 509, no hay, este, que bueno, ahí también está la feria, y vi en los comentarios que mucha gente atacaba a los feriantes, eh, que paran ahí, justamente atrás del 520, en frente de, de la herida Cookies, eh, y vos decías, no, no hay que sacarlos, o sea, ellos están trabajando, es otra cosa totalmente distinta, o no? Eh, la gente que está trabajando ahí, como feriante, vendiendo, no sé, morrones, anteojos, etcétera, eh, bueno, eh, si los quieren, sacar de ahí, pueden ofrecerle un trabajo de mejores condiciones, pueden ofrecerle un trabajo donde no tengan que estar abajo del sol todo el día, pueden ofrecerle un trabajo donde tengan un mejor sueldo, pueden ofrecerle un trabajo donde no tengan que sufrir frío durante el invierno, pero no criticar a una persona que se está rompiendo el lomo para poder tener un peso para poder comprar su comida de cada día, es una falta de empatía. Aparte, la falta de empatía, es desconocer la realidad, es desconocer la realidad porque justamente son ellos quienes cuidan al lugar, eh, exactamente, son ellos los que cuando hay un arrebato consular frenan a la gente, son ellos los que juntan la basura, los que barren, los que sacan, a veces lamentablemente se estalla el pozo o la cámara séptica de la estación y son ellos quienes limpian para poder trabajar porque recordemos que ellos trabajan en ese lugar, entonces ellos que tienen su lugar tiene que estar limpio, y bueno, eso también me parecía importante destacar que no es contra cierto grupo como por ahí algunos lo querían llevar en los comentarios que vi en alguna publicación. Por otro lado, ¿qué se necesita para limpiar la estación? Sé que estás buscando donaciones, estabas pidiendo ahí a través de Facebook. Hoy le tengo que, hoy ya le pedí muchas gracias, que recibí mi primer donación, de la señora Rosa de Toro, muchas gracias, nos ha donado y he comprado bolsas y lavandina, muchas gracias Rosa. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, bolsas de consorcio, lavandina, guantes y alcohol para desinfectarnos, y si no me equivoco, ¿a vos se te ocurre algo más? Y para limpiar guantes, y quizás puede ser algún artículo de farmacia, onda curita, también, pervinox, a ver, hablás de que juntan latas, la basura, puede haber una jeringa, puede haber una lata, te podés lastimar, necesitas, pedí todo lo que se tenga en la cabeza, este es tu momento, tu lugar, y tu espacio para pedirle al que está del otro lado, quizás puede ayudarnos, en mantener limpia la estación, y voy a sumar yo un pedido, un pedido a la gente de Derqui, que papel de caramelo al bolsillo, papel de alfajor al bolsillo, botellita de coca, latita de cerveza, a la mochi, para que puedan, nada, disfrutar de un Derqui más limpio, que en definitiva es para todos, no es para Carolina, no es para Juan Carlos Oguera, es para todos, todos transitamos por Derqui, a ver, por la estación, quién no transita, a ver, no hay otro lugar, que dice, palas y rastrillos de jardín, también muy buena observación de Rosa, no es para nosotros dos Derqui, o para Rosa, sos Rosa la que, sos Rosa la que, conozco, bueno, creo que es ella, sí, pero lo que más, más, pido, necesito, no, me rectifico, no necesito, necesita Derqui, son voluntarios, gente que vaya, y que se tome solamente 20 minutos, para poder recoger las cosas, el resto, yo personalmente, puedo hacerme cargo, y así lo digo, más allá de la donación de Rosa, que lo agradezco de todo corazón, de todo corazón, gente que ponga 20 minutos, olvídense de las bolsas, de la lavandina, de todo eso, que si las donan, lo agradecería, de corazón, pero vale mucho más, 20 minutos, recogiendo, la basura, o guardarse ese papelito, de caramelo en el bolsillo, que darme a mí, la bolsa, y decirme, che Carolina, levantá vos la basura, no, 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 o sea, me sirve, pero más me sirve, en esos 20 minutos, a mí no, a Derky, perfecto, lo dijiste clarísimo, o sea, son 20 minutos, obviamente se entiende, quizás, trabajo todo el día, llego tarde, perfecto, colaboranos, simplemente con, el papelito en el bolsillo, tiralo cuando llegues a tu casa, o sea, no te estamos diciendo, quedate con el papelito eternamente, en el bolsillo, es simple, es un tacho de basura, porque creo, que la gente en su casa, no tira la basura, al piso, o, o eso, eso espero pensar, porque si no, estamos complicados, es, creo que, algo básico, es una comunidad, es vivir en comunidad, vivir en sociedad, y creo que los pequeños cambios, hacen grandes transformaciones, porque, si vemos una estación más limpia, si vamos a empezar a ver, otra, de otra forma, nuestra ciudad, que definitiva es nuestra. Creo que muchos no, y ya habiendo estado en muchos lugares, la, el cambio, el cambio anímico, que genera, ver un lugar limpio, como, le hace bien, a uno, de forma anímica, de forma de, todo sentido, de como le, 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 le alegra, de cierta forma, creo que no estamos conscientes de esos, creo que no estamos conscientes, de que la basura, con su olor, a pis, a cosas, putefactas, de como nos, genera una, una recaída anímica, como nos genera algo feo, dentro de nosotros, eh, y ojalá que, que en este, par de semanas, cuando yo, cuando siga con los vecinos, limpiando, derky, así como bien dije, eh, no me comprometeré, a muy largo plazo, porque tengo mis otros temas, y espero dejar esto, para otros vecinos, pero lo voy a dejar, para cuando los vecinos, vean, y sientan, ver que derky, la estación de derky, limpia, les va a hacer bien, de forma anímica, de que les va a cambiar la mañana, de que le va a dar, más ganas de ir a ese trabajo, que no les gusta ir, de que le va a dar, más ganas, a la vuelta de su casa, cuando vuelven con sus familias, Carolina, aparte de esto, vos me contabas que, eh, tenías, eh, perdón, ahí se me fue el nombre, eh, ah, vamos a vuelta, Carolina, vos me contabas, aparte de, de esta iniciativa, que tenías, eh, se me fue el nombre, mi centro, tu centro, exactamente, tu centro, el centro Pantera, nos querés contar algo, nada, de a qué se dedican, qué es lo que, lo que se realiza allí. Bueno, en realidad, me dedicaría yo sola, fundadora y gestionadora, eh, yo solita, eh, que, que bueno, esto es, se está realizando, en una casa propia, ubicada, eh, a dos cuadras, la estación de Derqui, yo la, digo como resumen, que es un centro social, pero me gusta más llamarlo como un centro de ayuda y contención, ¿por qué? Porque, les contaré las actividades que, que hacemos, que son, eh, clases gratuitas, donaciones, eh, contención, para gente con abuso, para gente con abuso, adicción, entre otras cosas, también alfabetización, y eso, hasta el día, hasta hace poco, he tenido voluntarios, en los que he tenido muy malas experiencias, robos, acoso sexual, eh, amenaza a, mi gata, se llama Pantera, porque mi gata se llama Pantera, la amo, ah, perdón, estoy muy enamorada de ella, eh, sí, este lugar, eh, da todo eso, eh, está hace aproximadamente ocho meses, en el que se ha trabajado muchos años, porque ha estado abandonada, con voluntarios, y está abierta, realmente abierta al público, hace dos, tres meses, en el que brindamos todas estas cosas, sin fines de lucro, sin nada político por detrás, sin nada religioso por detrás, lo único que yo pido a cambio, es respeto, la persona que no da respeto, no es bienvenida, me parece totalmente justo, eh, hasta ahora, creo poder haber ayudado mucha gente, mucha, mucha gente que no, por ejemplo, una mujer que se le quemó la casa, por ejemplo, varios cartoneros, eh, por ejemplo, una, una familia, donde ella sufre abuso, por parte de su, ex pareja, aún siendo ex pareja, eh, etcétera, eh, y bueno, y, así el lugar, y la estoy remando sola, porque, lamentablemente, si bien esto, se le llamaría un trabajo social, ¿no? ya de por sí, no he podido encontrar, eh, gente que tenga un real interés en poder hacer este trabajo de forma no remunerada, como digo, yo tengo mi trabajo aparte y pongo todo, a no ser una latita de cerveza para mí misma, para relajarme a la noche, por toda la tensión que me genera esto, porque no es fácil, no es nada fácil, no es nada fácil, cuando, te encontrás con una persona y te cuenta toda su vida muy difícil, de cosas que no voy a mencionar acá por, eh, bueno, por respeto a la privacidad, pero, disculpa que te interrumpa, te quería preguntar, ¿qué se le dice a una familia cuando pierde todo? Incendio en las casas, a mí me tocó cubrir un incendio, y es el día de hoy que yo lo cuento, un incendio falleció en el acto de una nena, el padre falleció en los días, bueno, por ese incendio, removieron al jefe del cuerpo activo de bomberos, voluntarios del presidente Dergi, y es un caso que, que a mí es el día de hoy que me mueve, me moviliza bastante, ¿qué se le dice a una familia cuando pierde todo en un incendio? Es una pregunta muy complicada, es una pregunta muy complicada, porque hay que ver todo, todo el contexto, también cómo está uno, yo lo que digo es, eh, yo doy mi ayuda, hasta donde mi paciencia puede dar, les doy un ejemplo, yo soy adicta, y sufro mucha marginación, y mucha gente me ha ofrecido su ayuda, y ha cambiado la cara al momento de contarles, de que yo soy adicta en rehabilitación, ¿no? Y me han dejado de ayudar. Entonces, es común, es normal, y en mi experiencia propia, en este caso, que también es un ejemplo de una situación de, de, de marginación, ¿no? De un caso de marginación, como es la adicción, como es, no sé, entre otras cosas, yo no, yo he escuchado mucho, decir, contá conmigo, estoy para vos, ya no estás sola, yo le digo a la gente, yo no, no tengo nada para recomendar, de qué decirle, pero sí de qué no decirle, no le digas eso, no le digas que estás ahí para él, no le digas que ya no estás solo, porque en algún momento, la paciencia de uno, se acaba, porque son temas muy complejos, y que no estamos preparados, no importa si tenés un título universitario, son temas muy heavys, yo lo que digo a las personas estas, que podés contar conmigo, siempre y cuando yo pueda, y esté en mi alcance, y que yo tengo mi límite en paciencia, mientras tanto, yo te doy lo que puedo, y administro la ayuda de a poquito, esa es mi técnica, ¿para qué? para no saturarme, porque al dar todo, uno se satura, y deja a la persona sola, y eso personalmente me ha pasado, y destroza emocional y anímicamente de una forma, mucho peor a lo que ha ayudado a esa persona, la persona que ha querido ayudar. Perfecto, entonces, ahí creo que también diste en la clave, y que abarca a muchos temas, porque por ahí uno dice, muchos temas, no, no estás, estoy, no estás solo, o, no vas a estar más solo, y abarca, quizás uno lo dice demasiado a esa frase, y la toma como una frase, quizás, al pasar liviana, pero alguien que está en una situación de vulnerabilidad, creo que es muy importante esa frase, y la importancia que toma, quizás el que está dando el mensaje, no lo toma como tal, y quizás para la persona que sí necesita escuchar eso, es muy importante. le genera una, ¿cómo se dice? Una falsa esperanza, una falsa expectativa. Exactamente, le genera una esperanza, de que, joder, no estoy solo, qué suerte, qué bueno, tengo a alguien, y mañana voy, o va la persona, y le cuentan todos sus problemas, estoy viviendo en la calle, nadie me escucha, etc., y la otra persona que le quiere dar su ayuda, que le dice, estoy para vos, se cansa, no, me quiero ir a mi casa, no lo quiero escuchar más, y se va y le dice, chau, te veo mañana, y no vuelve. Es mejor no haberle dicho nada, es mejor no escucharle. Lo que yo puedo decirle, y recomendar, ahora que me rectifico, es, no decirles, sino de, que es lo que, yo creo que deberían pensar, en, saber, administrar, cómo, ayudar a la otra persona, saber, ser consciente, de la paciencia, que uno pueda tener, al ayudar a la otra persona, saber que uno tiene, límites, también, para poder ayudar a otros. Clarísimo. Te, te lo dice alguien, que suele decir mucho, esa frase, y quizás, lo pensaba yo, mientras vos hablabas, en, en otras situaciones, en otros, lugares, donde, donde trabajo, y donde quizás uno dice, llega a cierto, momento del año, donde uno dice, che, estoy saturado, y es ahí, donde vos decías, uno se satura, porque da todo, y se va olvidando, de, de lo demás, de, entonces, das todo, das todo, llega un punto, que no das más, y te saturás, y explotás, claro, es eso. Sí, yo hoy en día, no tengo ni familia, ni amigos, por ejemplo, porque no han sabido, si bien yo sé que me quieren, que me aman, no han sabido administrarlo, y, hay muchos temas, como, adicción, como vivir en la calle, como violaciones, como, no sé, violencia física, verbal, que muchos, no nos conocemos, calculo que la mayoría, de lo que estamos, escuchando esto, no han sufrido, todo lo que acabo de decir, no pueden empatizar, al 100%, lo que le pasa al otro, no, no, no tiene la capacidad, no porque sea estúpido, sino porque hay cosas, que simplemente, no se pueden saber, sin haberlas vivido, simplemente por eso, y por eso hablo, de poder, saber administrar esto, uno nunca vamos a poder, terminar de comprender, al otro, pero si a la medida, que vamos ayudando, o al por lo menos, en mi caso, he aprendido, cómo manejar, ciertas situaciones, te doy un ejemplo, y espero que no se lo tome mal, esta chica, que no daré nombre, porque no me acuerdo tampoco, que fue a mi casa, y me contaba, creo que ya le había comentado, esta chica, que había sufrido, sufrí abuso, de su expareja, y tuvo sus comentarios, xenófobos, marginación, a personas, de otros países, y creo que hablaba, de los peruanos, una chica, que no trabajaba, y hablaba, más de los peruanos, con la típica, de que ellos, nos sacan, el trabajo, estamos hablando, de una persona, de que muchas cosas, primero, nunca fue a Perú, de que no tiene trabajo, de que etcétera, y yo, con la garganta, así como, ¿qué es? Dios mío, ¿qué digo? Intentaba explicarle, ella me decía, que tenía un amigo, que fue a una ciudad, y conocía un peruano, etcétera, y yo intentaba explicarle, ¿no? de lo que ella decía, carecía de un, ¿cómo decirlo? ¿Me podés ayudar? De varias cosas carece, principalmente, me parece, porque, a ver, yo creo que, y esto va a lo mismo, por ejemplo, yo siempre recuerdo, la etapa, la histórica, placa roja de Crónica, murieron dos personas, y un boliviano, ah, este, y, o sea, para, yo, personalmente, en mi vida, en mi vida personal, yo, a la gente no le pregunto, ni a qué partido político vota, ni a qué partido político es, no le pregunto, sobre religión, no le pregunto, sobre su orientación sexual, si me cae bien la persona, me cae bien, no le pregunto su nacionalidad, este, no le, entonces, si me cae bien la persona, me cae bien la persona, no me tiene que caer bien, porque es argentino, o me tiene que caer mal, porque es de otro país, o me tiene que, o sea, creo que lo único que me pregunto, es el club de fútbol, pero por una cuestión, de que, bueno, nada, con cierta gente, no se puede hablar de fútbol, porque no saben, en definitiva, pero, es lo único que me pregunto, de qué cuadro sos, después del resto, creo que la gente, eh, tiene que aprender, que no es importante, o sea, es totalmente, secundario, terciario, eh, porque, ¿qué influencia tiene? yo, no sé si la palabra es diferir, pero, si lo hago, si pregunto, ¿por qué? para cuidarme, te doy un ejemplo, eh, he tenido la oportunidad, de conocer Marruecos, es un país musulmán, como todos sabemos, en la que yo viajé, eh, como mujer, sola, sufrí mucho ahí, mi plan era quedarme dos meses, me quedé dos semanas, los últimos días, estuve llorando, en la cama, por todas las cosas, que he padecido, en ese lugar, y saqué un boleto, de última hora, exageradamente caro, porque no podía, estar un segundo más ahí, por ser mujer, así que, yo sí, sí pregunto esas cosas, para cuidarme, claro, igual, creo que también, en lo que yo, en lo que yo digo, no digo de que todos sean así, simplemente que es una cuestión de cuidarme, no digo de que yo los, discrimino, margino, porque sean o tal cual cosa, eh, sino que es una cuestión para cuidarme, también tenga en cuenta, de que yo estoy en rehabilitación, y que estoy en un momento bastante sensible, en esas cosas, y que, bueno, si escucho, por ejemplo, no sé, si escucho, peruano de mierda, yo que me considero, orgullosa, sudamericana, me genera algo muy feo dentro, de alejarme, pero esto ya es una cuestión, bastante personal, claro, igual, eh, y creo que esto también, eh, y puede venir también a colación acá, es como que, el hombre, el hombre en sí, no, el varón, tiene, eh, quizás, que tener menos cuidados en la calle, a la hora de relacionarse, totalmente, que una mujer, no, bueno, a mí me pasa con, con mi hermana, yo tengo dos hermanas, tengo una madre, eh, y uno ve, eh, cómo, cómo se maneja mi hermana, cómo se manejan las amigas, cómo se manejan mis propias amigas, eh, y vos decís, che, hay un abismo de diferencias, o sea, a ver, eh, yo me voy, y digo, me voy, mi hermana se va y dice, me voy con tal a lo de tal, entonces, como que hay también diferencias, incluso en eso, por una cuestión de cuidados, que lamentablemente, son situaciones que siguen pasando, vos contabas recién, que una expareja, o una de, de su expareja, eh, esas situaciones, lamentablemente, siguen pasando, cada vez sos más, ya vamos a hablar, en profundidad, con, con gente que se dedica, a, al maltrato, sí, a la violencia de género, vamos a hacer alguna notita, con la casa del encuentro, sí, gente que, que trabaja 24, 7, para, con estos casos, eh, que lo pueden contar, quizás mejor que yo, eh, claro, se nos termina el programa, listo, ok, eh, nos quedan, unos minutitos, eh, antes de, de cerrar, y teniendo en cuenta, que estamos, en la prega del 24 de marzo, recordar que, son 30 mil, fue genocidio, nunca más es nunca más, eh, y, eh, bueno, no, la teoría, es una acotación, sí, sí, la acotación, a mí no me gusta hablar mucho de feminismo, no me considero, me considero una persona simple, y les digo a las mujeres, de que, así como estamos terminando, y lo digo rápido, de que dejen de valorarse por su aspecto físico, tal, sino que se valoren por lo que está en su cabeza, por lo que piensan, por los valores, por lo que hacen, no por su aspecto, porque el resto, el resto significa nada, lo que importa, es lo que están en su cabeza, y lo que hacen, y también para hacer propaganda a mi lugar, que, puedan visitar, y yo les doy, eh, el espacio, para clases, contención, etc., en Casa Pantera, que lo pueden encontrar en Facebook, y, y bueno, y termino de hablar, agradeciendo a Juan Cruz, de corazón, haberme dado este espacio, muchísimas gracias. No, no hay problema, siempre que quieras, estamos a disposición, queremos todo, en definitiva, lo mismo, como decía, cuando arrancábamos, vos querés un DELK, mejor, más limpio, yo también, yo quiero un DELK mejor, yo quiero un DELK autónomo, yo voy por mucho más todavía, creo que, están las condiciones dadas, para que DELK sea autónomo, pero, esto, como siempre lo digo, lo digo siempre a título personal, Juan Cruz Oquerra, quiere un DELK autónomo, después, de tiempo fuera, quiere un DELK autónomo, después, los invitados de tiempo fuera, pueden pensar, eh, diferente, o, quizás pueden coincidir, en la manera de pensar, eh, que sería ideal, no sé si ideal, que todos coincidan, porque, la verdad que, si todos coincidimos, es aburrido, porque, a mí me gusta, el debate, este, pero bueno, volviendo al 24 de marzo, nunca más, eh, fueron, son, y serán 30 mil, eh, nada, la teoría de los dos demonios, que va a intentar instalar el gobierno, con, el video, promocional, que va a ser, el 24, no hay que darle pelota, si los ignorás, en redes sociales, mejores, a, a un gobierno, que funciona, a través de Twitter, creo que, si, nadie, le sigue la corriente, en Twitter, desaparece, es como, el capítulo, de los Simpsons, que todas las publicidades, los muñecos grandes, eh, como les daban atención, destruían todo, y cuando los dejan de mirar, no hacen nada, bueno, yo, o sea, se mueren, se van, yo creo que, a esta gente pasa lo mismo, el 24, llamo, a toda la gente, que, crea, y quiera reflexionar, en serio, por el 24 de marzo, no darle pelota, a estos discursos, que no llevan a ningún lado, porque llevan a lo peor, de la, de, a lo peor de la historia argentina, la historia, a la página más oscura, de la historia de la argentina, así que, fueron 30 mil, nunca más es nunca más, y, eh, viva siempre, pero siempre la democracia, con diferencias, eh, pero siempre respetando, la democracia, lo que se elige la mayoría, no lo comparto, pero bueno, me la banco, resisto, la resistencia, no, esto de, que se caiga el gobierno, que se caiga el otro gobierno, no, que no se caiga ningún gobierno más, por favor, nada, disfrutemos de un 24 de marzo, en familia, los que podemos estar en familia, los que van a ir a la plaza, a la plaza, eh, a disfrutarlo, que es una jornada, de reflexión, y para que el nunca más, sea un nunca más, definitivamente, eh, 4-0-1, nos pasamos un minuto, gracias Javi, como siempre, eh, y siguen con, soltar la pala, potreros y plazas, que tiene ahí una copita, libertadores, interesante, tiene una diferencia, Angelito, que es, que la puede tocar esta copa, los Juegos de Boca, no la pudieron tocar a la, a la copa del 2018, así que bueno, le mandamos un saludo también, gran amigo. ya llega la cuponera de descuentos, iCheckup. Unite a iCheckup y aumenta tus ventas, además de conseguir grandes descuentos en los comercios adheridos. En Instagram, i-checkup. Los amores de Sarmiento, en el Teatro Gran Pilar.